hoy estamos aquí reunidos para despedirnos de una persona memorable perdón personas nobles sencillas pero a la vez maravillosas cuya partida va a dejar un gran dolor y vacío en el corazón de millones de fans hoy celebramos nuestro funeral la primera temporada de es lo que hay llega a su final y creo hablar en nombre de toda españa cuando digo que lo vamos a extrañar pero siempre recordaremos mucho amor con mucho amor y con una sonrisa en los labios amigos amigas amigues este es el último capítulo dentro intro es lo que hay tía estoy muy triste hoy es el último capítulo a la primera temporada de es lo que hay mira qué triste estoy que ya no te voy a tener que ver vamos o sea es que esto es muy fuerte no sabéis la de horas que pasamos juntas me estoy volviendo loca ya no podemos más o sea hueco huecos en la agenda que ya no se pueden no en la agenda hay un día más si tenemos 25 horas en el día pues para que vamos a hablar hoy aprovechando que llega el verano y la gente está alegre porque en españa la felicidad de las personas depende del sol de acuerdo entonces como estamos tan alegres vamos a hablar de algo súper que nos hace muy felices vamos a hablar de la muerte porque estamos hasta el coño vuestros viajes a bali así que venimos a joderos y hablar de que de que recordaros que os vais a morir que ahora un día que os vais a morir que hay una playa en bali que se muere muchísima gente porque se muere gente en bali porque hay mucha hay mucha pendiente entonces el acceso a la playa es muy difícil y de hecho un amigo mío rescató a dos personas que se estaban ahogando en el mar sí sí tía tu amigo es mi amigo es un superhéroe no lo quería decir mi amigo es batman y encima tiene tiene físico de batman sí bien vamos a hablar de la muerte más a la muerte pero no os preocupéis que le daremos nuestro toque de amor así que no se mueran que esto va a estar bien exacto pues empecemos por el inicio no de cuando descubres que es la muerte porque tú de pequeña tenías miedo a la muerte ver algo que pasaba a tu alrededor y bueno pues se te moría el abuelo es la abuela claro yo tengo la suerte de que mis abuelitos aún están vivos y mi abuela sí que falleció pero siendo yo mayor yo como conocí la muerte a mí la muerte me la presentó disney yo una vez vivan vi y de repente veo que hay un hijo de puta lo que bueno un cazador que se carga la madre de bambi digo que está pasando no entiendo no no y luego bueno quien ha morido la veda fue bambi pero es que luego me di cuenta que las madres y los padres bueno sobre todo las madres no pero como que los padres de todos los personajes de disney estaban muertos y yo pensé mis padres o sea yo estaba con cinco años pensando van a morir ahora ya estoy cuidado que vais a morir entonces en cervatillo por lo tanto la llegada del cazador soy una princesa de este reino llamado mediocridad y a mí me traumatizo mucho esto de películas bueno esto lo vamos a ver luego pero de cuando eres pequeño yo recuerdo ver batman que sus padres morían en un callejón y porque los robaban les robaban y ellos no querían darles las joyas entonces pum pum a tomar por culo los padres a mí eso me traumatizó yo no dejaba de pensar de pequeña vale si algún momento nos atracan eh yo se voy a dar toda esta persona yo voy a dar el alma porque mis padres no pueden morir si con lo de los atracos la verdad es que en las películas siempre bueno la moraleja es dalo todo dalo todo sí dales el dinero yo creo que tampoco hay que irse a películas como muy de porque batman al final vale es una peli para todos públicos pero que es de personas nemo yo recuerdo ir a ver la madre en la primera escena es verdad es que mueren todas las madres sí sí o sea qué pasa qué pasa con disney pixar y las madres por favor dejad las tranquilas los guionistas tienen un isho muy fuerte yo tengo dos traumas vale y además es que estas pelis las vi con mis padres ir a ver app que ya era un poco más mayor y nemo yo me acuerdo nemo que muere la madre y mi padre y mi madre llorando como si no vieron mañana y lloré el cine papá mamá qué pasa y yo ay dios mío o sea mis padres pasándolo mal y luego viendo app tía mira no hay escena no hay escena más triste que la nana nani nana nani y todo por favor esos abuelitos ese abuelito con la cara cuadrada por favor que querían tener bebés no podían y luego la abuelita cae enferma y se muere es que bueno he hecho un spoiler pero quien no ha visto app es el hijo de la gran puta por favor o sea porque nos maltratáis de esta manera a los niños esta película era apta para todos públicos pero bueno está pues que encima es no es que digas es al final y saca la película no 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 a los cinco minutos te ponen la canción más triste que has escuchado en tu puta existencia eh porque yo es que es escuchar esta canción y al momento lloro o sea sí 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 si pienso y me concentro lloro sí sí yo igual o sea si la cantamos ahora nos ponemos a llorar basta y luego también hablando de ya que nos hemos quedado en este tema de personajes que mueren tía mufasa del rey león sí 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 el padre del rey león del padre de simba qué 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 porque no tenéis un precipicio claro es que además es una traición en familia lo que dices dios mío me puede traicionar mi propia familia ay que mi tío yo ya mirando a mis tíos hijos de puta buscarguéis a mi padre los mago tú en la montaña viendo un precipicio así que te veo en que te veo muy fuerte también se me ha olvidado decir que muere la madre de nemo no sólo muere nemo mueren todos los hermanos tía todos los huevos yo no me acuerdo porque moría porque entra un bicho enorme un pez enorme en la anémona y se los anémona como se llame y se come todos los huevos y deja uno malherido y por eso nemo tiene una aleta más pequeñita que la otra creo que espérate es que quiero yo que se vuelva a llorar que se vuelva a llorar pero bueno ya está muy ya está sigamos sigamos vale pues hablando de cuando éramos pequeñas tú tenías algún miedo de morirte sí 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 yo le tenía mucho miedo esto ya lo comentamos en el capítulo de miedos pero yo tenía miedo a morir por una catástrofe natural porque como veíamos tanto cine también todo por culpa del cine como siempre digo yo tenía mucho miedo a que hubiese un tornado y muriera a causa de él y también en el mar tenía mucho miedo a ahogarme a pensar dios mío dios mío tsunami muero y luego también tenía eso mucho miedo de luego de que se murieran mis padres pero yo tengo una amiga que tú qué miedo tenías una amiga que de repente le entró un miedo increíble a que su madre se muriera ahí a cuento de nada y estuvo súper obsesionada por tres meses de que su madre se iba a morir entonces todo el rato miraba si su madre seguía viva tal vez mi amiga luego fue el psicólogo puede ser puede ser pero sí yo recuerdo que pequeña como que veía la muerte un poco como una curiosidad más que a ver qué pasa pero yo recuerdo estar en el coche y eso me pasaba y yo veía como la puerta yo decía y si la abro y una vez en medio de pensamientos intrusivos sí de qué pasa ahora sabes entra al aire y el coche de repente qué pasa y una vez en medio es que yo una vez en medio de autopista de repente yo lo hago no lo hago lo hago no lo hago lo hago no lo hago y yo y abro la puerta y mi madre que me escucha así pero porque dices a ver qué pasa no claro dices yo lo que no entiendo es que de pequeña me metía cualquier juguete de las muñecas en la boca y pensaba igual me asfixio me acuerdo una vez que mi madre me dijo deja de meterte los zapatos de las barbies en la boca es que más no sé por qué lo hacía era como le estaba poniendo las botas a las brads y de repente bueno se me apetece un poco de plástico y mi madre me acuerdo que un día me cogió me miró y me dijo que te puedes asfixiar y fue como un y tu hostia los míos y qué es la asfixia no palmar y también tenía muchísimo miedo esto por mi abuela por mi madre quizá no tan exagerada pero por mi abuela de ir con los cordones de las bambas sin atar o porque se te desataban y de repente mi abuela te vas a matar y era como dios mío pero yo llegué a pensar que si no te los atabas era como que tenías una maldición o qué y no yo te ibas a tropezar claro yo era que hacía muchas volteretas se ha estado ahí todo el día pop y pop y pop y hacía mucho las ruedas sobre todo que esto de que giras así no sé giras y mi abuela me puso el miedo de hacerlo porque tiene para decirme te vas a romper la espalda te vas a romper la espalda te vas a romper la espalda y yo llegué a la conclusión de me voy a romper la espalda y ya nunca más he hecho volteretas a mi carrera de gimnasta de las olimpiadas se truncó por mi abuela me acabas de recordar que es que ahora no voy a decir el famoso porque no me acuerdo y mentiría pero hubo un famoso que se quedó tetrapléjico y entonces porque y mis padres me acuerdo que me lo explicaron era pequeña y entonces mis padres me dijeron sí porque se rompó se hizo daño en la médula espinal y entonces por eso se ha quedado así y yo dios mío y esto cómo pasa entonces cada vez que estábamos en clase lo típico en clase a veces cuando bueno ahora también lo hago bueno lo típico en clase y estamos literalmente las dos en curvas así hablando si no pero que en clase te balanceabas y ponías la silla sobre dos patas en vez de cuatro esto lo hacíamos mucho y hacías como un balancín pues yo me acuerdo de después de haber de haber visto esa noticia de que se quedaba tetrapléjico esa persona yo pensé dios mío dios mío hay se viene la silla de ruedas se viene entonces cuando veía un compañero en clase le decía cuidado que hay un chico que se ha quedado en silla de ruedas porque estaba igual esa persona se cayó de un caballo y yo no lo hagáis era como si ese miedo irracional también y alguna vez de pequeña has tenido alguna aproximación a la muerte de pequeña y de no tan pequeña yo hay una de pequeña que me acuerdo perfectamente que es estar es que además que dices es tonta estar en el patio en la hora del recreo y yo con una goma de pelo os lo juro que no la tenía en la boca pero como que empecé a mover los dedos con la goma de pelo y hice así como que la cogí vale con la boca vale pues me traje la goma de pelo me traje la goma de pelo se me quedó en el cuello empezándome a ahogar la quería toser y con mi mano mis manitas yo intentándome mis amigas dándome golpes en la espalda a todo esto no sé dónde estaba la profesora pero os lo juro que yo dije la palmo dejo como dejo un cuerpecito de niña aquí un cadáver de niña y un trauma para el profesor de por vida un trauma de las gomas de pelo que yo ya no llevo las muñecas porque me dan miedo porque me van a saltar a la boca bueno las gomas de pelo son muy agresivas y luego la segunda ha habido otra sí la segunda fue joder paula que no tienes tanta edad para haber tenido tantas experiencias vitales a la muerte bueno con el coche muchas veces sustos no por mi culpa por culpa de hijos de puta que no sabéis ponerle intermitente con el coche he tenido algún susto pero una tiene buenos reflejos y la heavy heavy fue cuando fui a bali que estaba en una playa en esta donde mi amigo rescató a dos personas secas y se ahogan joder coño no vayáis a esa playa porque vamos que linking bits chicos apuntad que además he de decir que cuando ya bajamos y luego volvimos a subir mis amigos me dicen que sepas que aquí este verano se han muerto seis personas y yo ah muy bien muchas gracias por decirme entonces pues bien en esa playa hay muchas olas no entonces yo me acuerdo de yo ya dije no me voy a bañar porque hay un oleaje tremendo pero sí que me acerqué a mojarme lo que vienen siendo los pies que pasa que no hice yo me caigo mucho vale bueno no me caigo mucho pero sí un poco paula de la playa más peligrosa del mundo entonces yo estaba súper lejos súper lejos en la orilla y de repente no hago bien no apoyo bien el equilibrio hago un mal gesto y caigo que si caes en la arena no pasa nada que pasa que justo llegaba una ola y la fuerza del mar es tremenda entonces cuando la ola volvió a adentrarse cuando el agua hacía el efecto de tragar agua te empujó me arrastró hacia adentro el mar y yo me fui dentro que pasa que entré en una ola y venga a dar vueltas a vueltas y traje en una de arena las bragas del bikini en los pies llevaba saliste saliste como la sirenita no de ahí como la sirenita salí o sea desnuda quemada mis amigos mirando el cuerpo bueno mi ex cogiéndome del brazo arrancando que yo pensaba que me lo arrancaba pero 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 y os lo juro que o sea luego me reí porque dije dios mío que circo no toda llena de arena pero pensé casi la palmo casi la palmo pero no te asustaste cuando estabas ahí dentro sí 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 o sea yo pensaba me muero y yo iba pensando dios mío bueno es que pensé como muchas cosas dije guau guau que movida ahora no el como cargan el muerto a españa bueno venga vamos a seguir dando vueltas pero me voy a morir es o sea me voy a morir así ya y venga a tragar agua y venga y venga y venga era una centrifugadora sí sí o sea y gratuito salí de ahí vamos pero qué miedo podría 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 no estar aquí podría no estar dando por culo en un podcast qué fuerte tía y tú sara es que ahora no se me ocurre ninguna sólo recuerdo una vez es que de pequeña era un poco extraña no porque mi crecimiento fue un poco raro de que el crecimiento fue un poco raro primero me hacía una pierna no no tía que a mí me llevaron a muchos neurólogos porque yo era un bebé que no hablaba pero por las noches dialogaba o sea literalmente entonces mis padres tenían muchísimo miedo porque y tampoco yo tengo miedo y tampoco tampoco andaba o sea era un bebé un bebote de un año un bebé de un año no anda yo no yo no empecé a andar hasta un año y medio bueno pues eso sí luego en donde ya corría pero pues cuando me iba a dormir pues andaba me salía la cuna empezaba a corretear y claro mis padres viendo todo esto así claro tú contabas tus dotes claro claro y sé que mi madre no quería cogerme en plan mi madre no quería llevarme a la cuna mandaba a mi padre en plan coja al bicho este y llevarlo a dormir y me llevaron a muchos neurólogos y se ve que mi actividad neuronal por la noche estaba como loquísima en plan pum 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 entonces esto no tiene nada que ver pero eso que yo iba creciendo a como a ratos no de repente como que crecía y yo no era un bebé que no sabía nadar cuatro años vas con manguitos no vale pues mis tíos eran gente muy joven y me llevaron un día a la playa y ellos se fueron a bañar y yo me fui a bañar con ellos y estaba yo chapoteando tal buceando vamos toda una sirena entonces luego llegamos a casa y mi tía le dijo a mi madre buah sara que bien nada y mi madre de repente hace así cara de pánico y dice pero si sara no sabe nadar sara no estaba nadando estaba ahogándose estaba sobreviviendo dándolo todo por estar a flote tía puede ser que el agua sea donde donde siempre tienes una no y donde siempre tienes una primera toma de contacto con con la muerte con la cuando sí con el estar al borde de la muerte es que es fuerte realmente muy poca gente sabe nadar yo no sé nadar es que ojo es que nadar nadar bien de los ricos meto un brazo respiro meto otro brazo respiro no no yo nado como hacia atrás y voy haciendo así yo buceo y tiro tú sabes nadar yo buceo yo buceo voy por dentro que sabes a respirar y puedes entrar exacto soy un delfín soy hacheloso ya tú de pequeña cuando ibas a la piscina nadabas con los pies juntos obviamente y hacía un movimiento ondular con las manos porque si yo me imagino el monitor el monitor de la piscina viendo todo de niñas de cinco años haciendo así realmente la pandemia de la que no se habla increíble sí pero bueno ya vamos a a la adultez no sí sí dejamos nuestra infancia deja ahora tienes miedo a morirte sí yo tengo miedo tengo miedo pero y sobre todo miedo a a cuando mis padres por ejemplo se van al trabajo o se van de viaje con cuidado o sea no es un miedo que siempre lo tenga pero pienso ahí ves con cuidado cuando me despido de un amigo sobre todo con todo lo que tiene con todo lo que está relacionado con coger el coche moto o sea tú cada vez que te despidas de alguien te despides por si se muere ay sí no en verdad no pero es como que siempre alguien que va a hacer un viaje así largo siempre digo que se va a morir que se va a morir ay que se mata yo o sea yo pillé muchísimo miedo a los transportes públicos bueno no públicos sino a todo tipo de transporte yo sabes que es donde me siento más segura tía a través de carme con la moto que lo expliqué el otro día que fue una chorrada pero como que dije coño que puedes matarte con estas cosas que se mueven y no llevas tú y desde entonces que tía le pillé un pánico a los aviones bueno hay mucho pánico eh a los aviones yo cada vez que me subo un avión digo vale he hecho mis cálculos hace 14.242 días que no cae ningún avión por lo tanto según las estadísticas cae hoy y es este yo siempre pienso bueno yo cojo siempre Ryanair no y digo bueno no se ha caído ningún Ryanair de momento entonces vamos vamos hacia adelante pero luego pienso ya pero es que cuando se cae en la aerolínea chapa entonces es como ¿quién es el siguiente? ya yo siempre pillo Ryanair porque es el más barato pero siempre luego cuando me subo Ryanair digo joder macho ¿por qué no he pagado más y voy con norwegians? que seguro que es más seguro es que el ruidito que hace un Ryanair cuidado eh el Ryanair vas así ponete un tractor pero bueno y una vez recuerdo que o sea esto tengo mucho pánico a los aviones pero o sea los pillo entonces o bien me drogo para subir al avión y he llegado a estar 18 horas inconsciente después de subirme a un avión o sea cuando volví de Estambul me tomé una pastilla y no caí que Estambul son 3 horas me la tomé una hora cuando ya había subido al avión hace reacción una hora después y de repente yo hice poinca y caí cao ostras y lo que recuerdo es muriendo por sobredosis de viaje pan me despertó al día siguiente muy fuerte y luego ataque de pánico dentro del avión sí 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 pero ¿por qué te crees que se va a caer? tía porque es que esto fue muy tonto pero yo estaba en el avión y de repente mi padre hace así y dice anda si está lloviendo y el avión literalmente llevaba 3 segundos que acababa de despegar o sea estábamos despegando y yo está lloviendo está lloviendo entonces si está lloviendo significa que le está cayendo agua al avión por lo tanto el avión bueno le puede pasar cualquier cosa y yo y empiezo como a hiperventilar a llorar muchísimo el señor está al lado así y mi padre y yo voy a vomitar voy a vomitar es que voy a vomitar y mi padre llevando el azafato el azafato subiendo el azafato bueno el azafato subiendo así como que cogiéndose entre sillas y de ¿qué queréis? ¿qué está pasando? y mi padre que está vomitando va a vomitar va a vomitar le está dando un ataque de pánico y el señor ¡ahora vengo! total baja vuelve a llegar con yo que sé tal vez 40 bolsas de estas de vomitar y hace ¡toma! y me las tira o sea por todo encima el señor de al lado también como que ¡qué horror! hombre yo he ido en un vuelo en el que la persona de al lado vomitó y eso sí que es morirse pero morirse del asco ¡qué horror! yo era muy mareada ¿pero de ansiedad esta persona o...? no porque se mareó Barcelona-Almería lo recordaré siempre hostia marearte en Barcelona-Almería que tampoco hay tanto rato uy pero es que a veces no es el rato es las turbulencias ¡ah! que había muchas sí eso es lo peor tía bueno es que no vamos a hablar de aviones porque es que va a ser un podcast de aviones sí yo creo que lo que da miedo del avión realmente es como que en tu cabeza cuesta como entender como algo un material tan pesado puede volar ¿no? yo creo que es por eso y cuando se mueve sí sí pero bueno vamos a dejar y ya haremos un podcast dedicado a los aviones que nos encanta vamos a hablar de más muertes de películas ¿a ti? ¿qué te da? sí te encanta este tema ¿eh Paula? sí porque creo que es el es el el origen de todo ¿a ti te da más miedo cuando se muere un animal o una persona en una película? a mí un animal lo sabía ¿sabes que esto le pasa a mucha gente? ¿sí? por lo decir la mayoría sí no sé tía es como que son inocentes jachico pienso si se ha muerto seguro que algo malo hizo pero en cambio un perrete digo ay es que se lo ha hecho caca en el sofá ¿sabes? o sea es inocente no ha hecho nada malo qué mala tiene ¿y tú? no a mí los animalitos me dan mucha pena pero la verdad es que no que sí que sí pero que yo safe space yo no te voy a juzgar sí yo vi una película en la que se moría un perro y estábamos ahí todos llorando lo que pasa es que yo lloro mucho con las muertes de las personas en películas es que yo pienso que se mueren de verdad luego digo ay no ya eh me meto muchísimo en la trama hombre yo es que supongo que para eso están las películas ¿no? obviamente sí sí anda pues sí no me había dado cuenta pero sí oye y lo que dime 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 es que dime que lo quieres decir ¿tú qué crees que hay después de la muerte? ¿qué hay? o sea es que tía muere alguien y qué pasa en plan ok ¿qué ha pasado? ¿dónde te has ido? seguro que has ido a algún lado mira yo hice un documental ah vale en la carrera sobre la muerte ¿y qué conclusión? bueno sobre la muerte entrevistábamos a cuatro personas y las cuatro eran trabajadoras que tenían relación con la muerte era un enterrador de muertos una maquilladora de muertos una un médico forense y no me acuerdo del cuarto pero bueno y el conserje no me acuerdo eh bueno pero eran estas personas y después y claro yo me harté de ver cementerios en Barcelona venga a grabar cementerios venga a grabar que la verdad es que bueno tienes que ver lo maravilloso es que son las tumbas eh no sé si has ido a un cementerio ya sea menudo pero increíble increíble las tumbas de cada o sea que yo no me puedo pagar una tumba no que no tengo ni seguro de vida el negocio de los muertos es un super buen negocio porque como todos nos morimos bueno pues a todo esto que me harté yo de ver eh muertos no muertos no muertos no vi pero sí que vi pues eso ¿no? mucho cementerio y después de este documental llegué a la conclusión que creo que no de que no hay nada después de la muerte tía pero puede ser tiene que pasar algo yo creo que vives en el recuerdo de las personas ¿no? pero ya está pues que es como que no ¿tú crees que hay algo más? algo tiene que haber en plan que aburrido si no o sea paso yo 100 años bueno es que ni 100 años paso de 40 porque moriremos antes eh viviendo y luego ¿qué? y luego ¿chof? y ya aparte que tampoco sé cuál de todas las teorías es la que me gusta más plan reencarnarse en un animal dependiendo de el karma que hayas tenido eh voy a ser una cucaracha un bicho bola bueno pues las cucarachas sobreviven hasta el fin de sobreviven a catástrofes no nucleares ojo ya tía pero que son feas podrías seguir viviendo en tu casa en el rey no sé tremendo ¿tú en qué animal crees que te reencarnarías según tu karma? yo yo creo que tal vez serías como un hámster un hámstercillo comiéndome a mis queridos qué horror no sé y también pienso lo de que los fantasmas o sea esto de que te vuelves un fantasma ay a mí esto me encantaría pero qué puta pereza imagínate vale pero te imagínate estar para toda la eternidad o sea si ya es un coñazo vivir imagínate estar toda la eternidad viendo cómo viven los demás imagínate que estamos aquí aquí ahora mismo de público hay un montón de fantasmas en plan qué putas pesadas tío es que pero en verdad es guay te gustaría vivir eternamente estás todo el rato de bollera es un cotilla apuntándolo todo conchicheando todo bueno yo mandaría mensajes en plan que sepas que este sería detective si te dan opción a vivir eternamente no firmas realmente no creo que me aburriría si es que ya me aburro además que luce mal no el futuro luce un poco regular luce un poco regular quizá igual a ver cómo es el fin del mundo para verlo pero uy no 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 tipo película ¿sabes? y luego si te dieran a escoger entre el cielo y el infierno porque yo me imagino el cielo tú te imaginas el cielo con San Pedro ahí tía yo me imagino el cielo en plan biblioteca como súper aburrido todos en plan shh yo me lo imagino tipo bueno vamos a repasar todo lo hija de puta y lo buena que ha sido en tu vida entonces viéndolo todo como en una película y tú guau guau qué vergüenza qué vergüenza corta corta y yo me lo imagino así realmente pero no es que no no yo creo que no hay nada no sé pues nada ¿y de qué crees que te vas a morir Paula? ay no lo sé Sara ¿sabes que antes existía en internet? yo me acuerdo de estar en la ESO y que la gente en Facebook ponía averigua qué día vas a morir y de qué vas a morir y yo eso no lo hacía qué horror yo creo que hice este test obviamente que lo hiciste me decía que me caería algo del cielo ay por favor apaga y vámonos no 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 yo quiero hablar también hablando de la muerte quiero sacar a otro tema que va un poco ligado con las redes sociales cuando se muere un famoso la que se lía ya tía que o sea que se muere un famoso que nadie lo conocía o nadie era fan y de repente buah me encantaban sus canciones tal por favor es que la muerte y las redes sociales han hecho muchísimo daño y esto de a ver que yo lo he hecho y lo hago pero cuando se te muere un hámster que publicas una foto del hámster y haces un texto del hámster buah te querían muchísimo eras el mejor no has hecho ni puto caso al puto hámster se ha muerto de hambre cállate y los o bueno o con animales o con o con o con familia los tiktoks los tiktoks los tiktoks de de familiares de one year ago y están todos ahí y de repente como que ponen el presente y es como que está muerta esa persona sí y pone la tumba estos a mí me dan muchísimo uff mal rollo pero yo me refiero a típico adolescente que se hace un tiktok con el abuelo muerto o la abuela muerta en plan de uff es ha muerto el abuelo bailecito vamos a bad bunny pero ya está el abuelo sí muerto ahí de fondo vamos a ver vamos a tener un poco vamos a tener un poco de acto no es que yo he visto tú sabes el baile este del cubo de hielo es que esto marinas no sabes seguro hay un baile de hace ya unos meses de una canción de reggaetón que empieza así no sé qué no sé cuánto billetes bueno bueno hay una coreografía vale entonces no la sé porque bueno soy boomer entonces yo he visto gente en el hospital poniendo móvil en ventana apoyado y venga vámonos tiktok y un dos tres cuatro un dos tres cuatro y el abuelo pero el abuelo está literalmente muerto muerto paula yo la verdad es que no sé que tipo de algoritmo tienes tú a mí estos vídeos tengo un algoritmo muy turquio no me salen a mí solo me salen gatitos diciendo bueno porque estás mintiendo porque estás mintiendo a mí me sale tremenda mierda y sí y además ¿sabéis lo que pasa? que es que esto va más esto va más hay que hay más o sea no quiero decir se hizo muy viral una chica en bikini en la playa vale no sé si era en la playa pero salía enseñando todo el culo en plan de se ha muerto mi abuelo ha fallecido mi abuelo para el entierro de mi abuelo y esta chica oye que un cuerpo precioso tú haz lo que tú quieras con su cuerpo lo que quieras al menos pon la foto del abuelo pero no sé tú oye yo no me encaja el contexto no me encaja el texto con la imagen algo fallado ahí al entierro del abuelo y un culo ahí vamos entonces bueno un poco de tacto yo soy un poco de tacto solo wow sí es que luego cuando salgamos del podcast o sea no sé déjame revisar tú yo te voy a enseñar todo este contenido porque vas a alucinar el de el de la coreografía del cubito de hielo es alucinante yo hablando de cómo morirse a mí me encantaría o sea es que esto lo he hablado un montón de veces a mí me encantaría me encantaría morirme es verdad mira una cosa yo digo mucho que me quiero morir lo digo literalmente cada dos frases pero no y es como es irónico es irónico pero no se me hace curioso cómo lo decimos tanto pero en realidad si de repente se me aparece la muerte me dice te quieres morir es como no 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 obvio que no ya bueno lo que quería decir que a mí me encantaría y lo he hablado muchas veces que existiera un crucero plan un crucero para vuelos entonces tú te vas ya existe crucero de pero espera que lo he acabado que fuera y se llamara el crucero de la muerte entonces tú te vas a este crucero entonces haces unas vacaciones de puta madre y luego cuando vuelves pues yo que sé te tomas tu pastillote y a dormir y ya está a dormir eternamente y feliz para siempre o sea a mí me encantaría que existiera este concepto gobierno de España apuntaros la idea porque lo has disfrutado estáis todo de abuelos ahí dándolo todo orgías tremendas el abuelo quizá y la orgía ya igual muere en la orgía de un infarto pues aún mejor ojo eh morir de mayor teniendo sexo como no pudo más hay una película de esto justamente bueno es que el cine no para no para los juegos de Gerald creo que están teniendo sexo y ya está ahí atada y de repente el señor ha de y muere de un infarto pobre bueno es que llega una edad que shit happens sí sí pero bueno bueno pues vamos a hablar de las muertes más chorras de la historia las muertes más chorras es que tía hay gente que ha muerto de maneras tela eh tú tienes alguna historia sí cuéntame no no dime tú vale es que esto es muy fuerte vale pero hubo una persona ¿sabes esto de ay me meo me muero me muero de risa jaja vale hubo una persona que se murió de risa literal se murió de reír tanto tuvo o sea se asfixió con su propia risa y con la saliva y la palmó desde entonces ¿qué hacemos? o sea es que ya ni reír ni llorar tranquilos ya no puedes hacer nada no hagas no te muevas no te muevas es que hubo un señor también de de un filósofo que se ve que filosofeaba filósofo que filosofeaba muchísimo sobre la tragedia entonces fue un día un oráculo un típico martes por la tarde y el oráculo le dijo ojo porque vas a morir aplastado en tu casa o sea se te va a caer algo y él te dijo hostia pues me voy a mudar o sea me voy a salir de la ciudad y me voy a mudar a un sitio donde no haya nada alrededor y se fue a la montaña entonces de repente o sea hubo un quebrantahuesos que tiró se le cayó la cáscara de una tortuga le cayó en la cabeza y se murió y esto es real es muy mala suerte esto realmente o sea a mí esto me da mucho miedo podemos hablar de que de repente mueras de la forma más tonta posible es que tú imagínate te pasas viviendo toda la vida haces tus estudios tu máster te casas bueno no sé haces una vida y de repente se te cae un tocho en la cabeza y te mueres muy heavy esto o sea o la gente que se muere que esto es tienes muy poca probabilidad que te pase pero que te caiga un rayo tía la abuela de mi prima que no es mi abuela le cayó un rayo y se murió no sí yo iba Dios mío le cayó un rayo le cayó un rayo y cómo es que te caiga un rayo pues tía lo sé no me ha caído a mí es que a mí es un poco rara a una de mis profesoras es que le entró un rayo por la chimenea en casa y le o sea y recopeteó por la casa porque no tenía para rayos sí sí es muy fuerte es que yo no sabía yo no sabía este concepto o sea yo no sabía que te podía entrar un rayo por la chimenea de repente como que desbloqueando nuevos miedos totalmente pues sí y luego hubo un señor que era récord Guinness de la barba más larga de la historia a este lo tenía yo apuntado también cuéntalo y nada y un día pues hubo un incendio en su casa y el tío se tropezó con su barba se le incendió y pues bueno acabó hecha una carbonara mal hecha es que de qué va o sea qué haces qué pretendes o sea con esa barba qué vas a hacer hijo mío todo lo que esté ligado a los récord Guinness no regular 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 pero sí yo recuerdo una vez que pensé o sea como que reflexioné muchísimo de tío si hubiese o sea podía haber muerto de una forma muy tonta y es que un día estaba yendo por la calle y de repente o sea cayó un gato porque no sé se vio saltar de la yo que sé octava planta y me cayó al lado el puto gato bueno y el gato quizá es blandito dentro de lo que cabe ya bueno tía pero te cae un gato que ha volado no sé 30 metros y eso cae fuerte y encima cae así pero es que imagínate que te cae una maceta realmente es bastante probable porque hay mucha gente que ha muerto por porque se les cae cosas de los balcones sí es que es bastante fácil coño claro es que hay muchas cosas por ahí arriba los balcones limpitos y despejados por favor sí muy fuerte esto oye y a ti cuál es el famoso que te ha dado más pena que se haya muerto tía lo tengo aquí es que ni me acuerdo no me dio mucha pena Stan Lee ¿sabes quién es? sí de Marvel sí me dio muchísima penita porque bueno soy un poco freaky fan y luego quien me dio mucha pena es Headley 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 por favor Carlos que de su cine de igual pero me dio muchísima pena porque o sea yo no la sufrí porque fue creo que en 2008 pero tío es que era una persona guapísima o sea era guapísimo que se mueran los feos nos dan igual en plan tía llevo sus fotos y digo es que este chico además se suicidó sí sí igual que Kurt Cobain tío verás guapísimo Kurt Cobain pertenece a la generación esta de 27 que es la gente de todos los famosos cantantes que sean bueno famosos cantantes o no cantantes que mueren con 27 años aquí también entraría Amy Winehouse 27 también sí yo de hecho Paula te quedo cerca pero esta persona voy a tomar por culo además yo no soy famosa yo por eso pensaba que Justin Bieber iba a morir pero como ya tiene 28 pero tú ¿por qué querías matar a Justin Bieber tía? porque Justin Bieber cumplía mucho con el perfil Amy Winehouse Kurt Cobain depresión drogas cantante y pensé la combi completa va a fallecer ya y no no ha muerto me alegro muchísimo pero sí sí no no peligraba o sea me daba me daba cosa pero ya ya ha pasado de los 28 sí porque jolín yo no lo veía bien a Justin Bieber realmente no él te contó que no estaba bien él me había comentado ya sea alguna vez mira no no estoy pasando un buen momento pero yo le dije oye pide ayuda psicológica y mira ahí está muy bien ahí está Justin pues nada con el famoso vamos a dar paso a nuestra amiguita Marina otra amiguita y que que viene a contarnos también otras desgracias que nos cuente cositas Marina Marina Plop Marina Plop que que Marina Plop ¿qué? Marina Plop ciudad de vacaciones brutal perdón perdón viene vestida de negro viene para nuestro funeral viene corporativa ella para los que no lo ven Marina ¿tienes miedo a la muerte? ¿tienes miedo de no haber vivido suficiente? tengo más miedo a la muerte ajena que a la propia de hecho yo siempre a todos mis novios como que les he dicho oye mira si me quieres hacer un favor déjame morirme a mí antes el novio en plan apuntando a tope con el drama no sin mi dramatismo no sin mi historia dramática soy muy intensa Marina viviendo en after claro realmente mi primer contacto con la muerte fue por mi yaya y no porque se muriera sino porque siempre gritaba niña a los muertos ¿no habéis vivido eso? ¿de que venían a la casa? porque antes venían a cobrarte claro sí 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 entonces ella tenía el dinero debajo del teléfono y me acuerdo que me gritaba los muertos o sea pero venían a mí mi abuela me decía que viene el de los muertos y yo de repente claro yo no sabía quién era esa gente ¿quién es el muerto? vienen unos muertos ahora yo me imaginaba la parca de los sims hostia puta ella viene a pornos no entendía muy bien la transacción que hacía mi abuela en plan ¿por qué les pagaba? si por seguir viva no sabía muy bien tía es que yo descubrí hace nada que se ve que si no pagas la puta tumba te sacan al muerto claro desahuciada tía pero es que o sea eres desahuciada hasta en la muerte si no a una fosa común o sea que tienes que pagar hasta estando muerto tío puedes ir a una fosa común si no quieres pagar es que me parece muy fuerte muy fuerte es muy triste sí hija sí siempre bueno y ahora hay maneras como creativas de morirse en plan una vez te mueres pues te pueden hacer un colgante ahora tinta para hacer un tatuaje puede plantar un árbol es muy romántico todo estoy descubriendo al final son maneras de no pagar una tumba tía así yo de pequeña pensaba que cuando morías otra opción era que cogían tu cuerpo y lo tiraban al mar y yo siempre decía yo quiero esto en plan yo quiero que me tiren al mar en Almería y de repente aparece en la barceloneta en Almería hay una playa en Almería que se llama la playa de los muertos porque las corrientes como que llegaban allí los cadáveres entonces allí se levantaban una mañana y decían hostia otra vez otro más un brazo por aquí porque no creo que llegaran en temas wow traumatizada con esa historia aparte un muerto que ha estado en agua bueno un muerto un muerto pero que se hinchan que se hinchan calla calla como ha estado con tantos salas está todo el rato rescatando muertos cada viernes se va ahí a rescatarlos ay dios nada no sé yo casi muero tres veces pero dos era de pequeña entonces no me acuerdo y la otra fue hace dos años porque pillé una mononucleosis que para que no sepas la enfermedad del beso y casi la palmo pero de verdad casi la palmo tía así que nada ahora nos reímos pero en plan hospital hospital ingresada con todo y la primera fue porque mi madre me lanzó de un tobogán o sea ella dice que no me lanzó la madre es tan sabes cuando tienes un bebé y lo tienes como que colocar lentamente para decir pues yo ella dice que me había sentado y que no sé cómo yo volé me elevé del tobogán y voló yo conclusión me empujó y yo me caí mal pero me caí de arriba abajo del tobogán y todos los padres y madres en el parque dios mío claro y luego esa misma semana me llevaron a casita me dejaron en la cunita yo ya tranquilita y yo me levantaba y me apoyaba en la cuna para decir estoy despierta pues mi abuela se olvidó de echar ese pestiño y esa misma semana yo hice y me partí los dos dientes de delante caíste hacia delante y me llevaron al hospital y me encerraron a mis padres pensándose que me que me pegaban y no es que era torpe ay Marina pero bueno el médico en plan eh se os desmonta la niña la tiráis se ha caído por un tobogán le faltan dos dientes yo recuerdo una vez que también me hice muchísimo daño a veces que hablan de toboganes en un columpio tío o sea a mí me encanta columpiarme y como que mirar el cielo y de tanto mirar que mareo tía cuando hizo así mi cabeza me hizo pa no no contra el suelo dios mío aquí si hubiese estado ahí al lado tetrapléjica y yo también no sé vosotras como os explicaron vuestros padres la muerte pero mi padre es bastante bruto en plan de humor muy negro entonces me llevaba yo voy a contar ahora una cosa que acabo de recordar ay le he desbloqueado un trauma sí me llevaba a pasear por el tementero y me hacía leer las lápidas perdón sí sí pero en plan ja ja jeje porque el de al lado de mi abuelo o sea la lápida de al lado era el pechuga y me acuerdo que mi abuela se enfadaba muchísimo porque le ponían muchas flores y muy feas con muy ortera todo pechuga tenía flores entonces decía que eso desfavorecía la tumba de mi abuelo y le robaba las flores y las ponía y entonces yo pues leía las cartas porque sabéis que hay gente que bueno pues se mueren y les hacen cartitas y las ponen allí y me acuerdo que había una que era de su nieta que ponía bueno abuela o qué tal yo bien pero tú mal la mamá me ha dicho que te escriba la carta y no sé qué decirte pero bueno adiós y me partía el culo toda la carta es que joder eran dos frases y me partía el culo y es que es tremenda ay dios mío yo así o sea mis padres no me acuerdo cómo me explicaron la muerte pero creo que debería ser bastante light pero sí que me acuerdo cómo mi abuela me explicó la muerte bien es que no me la explico las abuelas yo creo que tienden a dar por hecho de que los niños saben cosas que no se saben aún a esa edad ¿vale? una de las amigas de mi abuela su marido se ve que se suicidó que esto es un tabú ¿no? muy así se suicidó cuando era joven y bueno se suicidó en el barrio y tal entonces yo me acuerdo que una vez esto yo no había nacido entonces yo me acuerdo que yo tenía a mi abuelo y a mi abuela y yo veía a las amigas de mis abuelas que no tenían marido yo no veía que estuviera el abuelo entonces yo me acuerdo que yo le dije a mi Yaya volviendo hacia casa oye Yaya tu amiga ¿por qué no tiene marido? y mi abuela me dice no hija se tiró del séptimo ¿qué? entonces yo claro yo pensó se tiró tiró del séptimo y yo ¿cómo? a comprar el pan claro yo intentando procesar yo no sabía que cuando bueno pues a tu abuela hay gente que no que si tiras no rebotas a tu abuela le cayó bronca de tus padres luego bueno claro y es que luego a mi madre le dije mamá el marido de la ¿se ha tirado por un balcón? no lo entiendo y mi madre así y luego sí luego habló efectivamente sí con mi abuela obviamente y ahí fue yo cuando y las mascotas también suelen ser el primer contacto con la muerte de los niños es verdad las mascotas un besito a mi pez yo hasta hace poco pensaba perdón pensaba que se me había muerto la tortuga porque eran dos y pensaba que una se había comido a la otra y esa es la historia que yo contaba a todo el mundo y el otro día mi madre me desveló que no que lo que pasó fue que yo un día me quería bañar con las tortugas y pisé una o sea que me la cargué yo y no lo sabía asesina me lo descubrió pero hace como a lo mejor dos meses o tres meses tía 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 uf traumático eh sí traumático y mi pez también se tiró de un sexto lo tiró mi ya pero si los peces no salta un pez molador él decidió que el pescado necesitaba un poco de luz natural entonces era una de estas jaulitas de la feria y lo colgó del balcón y claro eso por puro peso hizo uf tu abuelo iba con buena fe yo recuerdo de pequeña que creo que había una película donde unos peces iban a través del váter pasaban las tuberías buscando a Nemo y llegan al mar entonces yo con mi buena fe compraba peces cada semana y yo los cogía con la red y los tiraba por el váter madre mía salía qué cara eras niña y así tal vez 40 peces yo sé la prima de un ex mío le compraron un pez y el pez aparecía como cada dos días muerto y no sabían qué le pasaba o sea cada dos días se moría y pensaban es el agua le pusieron un filtro tal y al cabo de unos días descubrieron que es que la niña a la hora de la siesta cogía el pez y se dormía con el pececito porque sus amigas lo hacían con los perros entonces ella pues decía también quería claro iba con todo el amor del mundo efectivamente el pez por favor me estoy ahogando perra suelta pero yo me imagino que eso tenía que hacer como así tal vez ella pensaba ay me está dando besitos el pez bueno horrible historia pues nada creo que tenemos que ir despidiendo conclusiones nos os moráis nos os moráis no conclusiones el humor negro ay claro que nos despedimos que nos despedimos nos despedimos de la temporada que fuerte muchas gracias por acompañarnos todos estos 20 episodios ha sido increíble la experiencia espero que nos se renueven ya veremos y volvemos todo depende darle mucho amor a este y así por favor todo depende de vosotros efectivamente exacto vendremos con una sorpresita o no o no la intención es que sí la intención es que sí pero que sí que muchísimas gracias por habernos visto todos vosotros dicho esto nos tenéis en es lo que hay podcast en tiktok y en el canal de código nuevo de youtube muchas gracias bcn radio hub por darnos un sitio donde grabar a david por estar aquí en el último episodio muchísimas gracias a carlos por haber sufrido todos los dramas por habernos ayudado durante estos meses no está pagado esto no ha sido un parto y muchas gracias a las increíbles compañeras paula y marina hola mis niñas gracias vamos a cogernos las manos que lejos estamos esto es hostia no sabía yo que la mesa era tan grande oye muy pequeña así que nada un besito nos vemos y que os den un montón por culo adiós la mesa es lo que hay Gracias por ver el video.